¿Alguno de ustedes alguna vez no han llevado un caso de juicio hasta un veredicto en una sala, señor Pinch? ¿Alguna vez usted ha llevado un caso con jurado como juez? No, no. ¿Varios? No. ¿Criminales? No. ¿Sin jurado? No. ¿Tribunal estatal o federal? No lo he hecho, no. ¿Alguna vez ha tomado usted una declaración juramentada? Yo estuve involucrado en la toma de declaraciones juradas cuando yo era asociado en Reinhardt, cuando salí de la Escuela de Derecho, pero eso fue, ¿alguna vez usted cuántas declaraciones? Diría que no pudiera decirle, no me recuerdo, pero menos de 10, sí, menos de 5, probablemente por ahí. ¿Alguna vez usted ha tomado una declaración juramentada usted solo? Creo que no. Bien. ¿Alguna vez usted ha presentado una moción ante un tribunal estatal? No lo he hecho. ¿Alguna vez usted ha presentado una moción ante un tribunal federal? No. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó las reglas federales de evidencia? ¿Reglas federales de evidencia en general, total, todas? Bueno, integralmente sería en la Escuela de Derecho. Bueno, como juez litigante, usted va a tener testigos. ¿Puede usted decirle lo que es la norma Dobear? Senador Kennedy, no tengo eso en estos momentos, pero yo con gusto pudiera estudiarla de cerca. Bien, eso no es algo que yo tuve que... Bien, ¿sabe usted lo que es una moción in limiting? Sí, resulta que, bueno, de nuevo, mis antecedentes no son litigios como cuando yo le respondí al presidente Grassley. ¿Sabe usted lo que es una moción in limiting? Probablemente no pudiera dar una buena definición en estos momentos. Bien, ¿sabe usted lo que es la doctrina Younger Abstention? He escuchado de esta, pero de nuevo. Y la doctrina de Pullman Abstention, eso se ve mucho ante los tribunales federales. Bien, ¿alguno de ustedes alguna vez ha hecho un blog a favor del Cochulán? No, senador. Bien, ¿sabe usted lo que es la doctrina Younger Abstention? Que se lo arroje que todos dijeron que no, así lo arrojará. Muchas gracias, caballeros. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para pasarlo juntos. Espero adorar.